Hola, ¿cómo están? Les traigo un tip para el día de hoy Les cuento que estoy con la misma ropa y con el mismo maquillaje Que estoy grabando varios videos a la vez Así que por si acaso no lo encuentran este año Y el tip de hoy es ¿Cómo guardar tus brochas? Simplemente eso Lo que yo hice es lo siguiente Tengo dos cositas con brochas La otra es esta Que es donde tengo todas mis brochas Más largas De maquillaje, etc, etc Excepto las del Make Me Pink Make Me Coral De Sigma porque tiene su propio coso Pero estas son las que mantengo Las de cara que son las más cortitas Y lo que yo hice fácilmente fue Fui a Casa Ideas Y en Casa Ideas venden Estas peceras Ya, esta pecera me costó 1.990 Ya Y este vaso Que se supone que es un florero Ya, y tiene florcitas Ahí se voy a ver De distintos colores Es de vidrio Me costó como 2.990 Y luego fui a Rosas De los colores que yo quería Yo quería algo así como Entre rosado, morado, blanco Y compré, compré, compré Varias bolsitas chiquititas Que valen 100 pesos Incluso hay unas más grandes Que tienen mucha más cantidad Que valen como 400 Y las junté acá Hasta que logré la cantidad adecuada En la cual separaban las brochas Y eso lo tengo sobre Mi maquillador Así que ese es el tip de hoy día Por si quieren hacer algo parecido Para tener sus brochas a mano Que estén bien Chao 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 Gracias.